¿Cómo se trata la propuesta del agua, Aro? En concreto es hacer un extrañamiento, obviamente, en esta semana, a lo que es la Comisión de Agua de aquí del Ayuntamiento. ¿Quién la preside? Lisset López, la coordinadora del PAN, y la de Hacienda también la preside, Lisset López. En el sentido de que hemos estado detectando muchos recibos de agua, aquí en lo personal yo recibo mucha gente con la problemática de altos cobros, independientemente de lo que fue el aumento del 47% aprobado en la ley de ingresos, el año pasado estamos viendo que a la gente se le está haciendo un cobro de una multa, la gente desconoce a qué se debe la multa, y pues va, acude, paga, si se quiere defender, pues no, no se puede defender con las cajeras, y la ley de ingresos es muy clara. ¿Qué partes son muy groseras? También. ¿A ti no te tratarán mal, pero la gente sí? No, no, también son muy groseras, o sea, no le puedes ganar, pues no le puedes ganar. ¿También contigo son groseras? Yo no me ha tocado la verdad, pero aquí mismo la gente me dice que no les puedes ganar. Entonces, la ley de ingresos del artículo 37, dice que si uno deja de pagar el recibo dos meses, o sea, le acumulan dos faltas de pago, será creadora una multa, pero solo hasta que pasen estos dos meses de que se le vence el recibo, y obviamente será sujeto a corte. Pero nos hemos estado encontrando, te digo, con la problemática esta, de que a uno se le pasa un mes, y paga, no sé, se le vence el primero de julio, paga el dos de julio, pero en el siguiente recibo ya le viene la multa, cuando nada más se le pasa un mes, pues no se acumulan los dos meses como lo dice la ley de ingresos. Entonces, en ese sentido va nuestro extrañamiento a estas dos comisiones, la de Hacienda, obviamente, porque es donde se aprueba la propuesta de ley de ingresos, que es la que viene aquí, y obviamente la de comisión de agua que le compete. Oye, más allá del extrañamiento que parece interesante, hay una compañía que está contratando agua de Hermosillo para que haga un censo. Por un millón ochocientos mil pesos. Por un millón ochocientos mil pesos, pero llama la atención que tenemos mucha gente sin empleo en Hermosillo. Muchos jóvenes que no tienen recursos, y que con un sistema como el del Inegi, o el mismo Inegi, pudiera hacerse ese barrido de localización de usuarios a toda la comunidad, beneficiando esta derrama. Además, no sé de dónde es esa compañía. ¿Tú conoces de dónde es esa compañía acreditada? No, no tengo el dato. Tengo el dato de que se contrató, ya están trabajando en algunos sectores del municipio, pero te digo, ya está contratado, o sea, sería muy difícil ya plantear o hacer una propuesta en ese sentido, la propuesta que tú mencionas, de por qué no contratar a la misma gente de aquí. Lo que sí me llama la atención es de que se tenga que hacer un censo cuando el mismo organismo operador tiene el dato, cuando entrega, por ejemplo, los recibos de agua de los usuarios que existen. O sea, como que no, no, me salta ahí, la verdad, ese, ese dato, pues. El mismo organismo operador debiera tener la capacidad para censar a quienes atienden, pues, a quienes les otorga servicios.